Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quedarte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera para mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría perder tu corazón Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría rogar tu corazón No, 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 no No, no No, no